Hola, me llamo Carlos Alberto Inestrosa Torres Desde que inicié el deporte BMX de bicicloss He estado mejorando Y he sido mejor desde que tenía 5 años Ya he cumplido 6 Ya me compraron los clips El otro año tenía pedales Aunque todavía, este año estamos acá en Ubaté para venir a practicar Entonces, como en la Villa Olímpica del Meta No tenemos pista Entonces, practicamos con conos, con aros Con todas las cosas que pueda mi profesor Entonces, así hemos ido mejorando Algunos son nuevos Pero algunos que son todavía Que tienen más experiencia que otros Todavía no pueden hacer cosas que los otros pueden hacer Y entonces, así podemos hacer Esto y por eso fue que vinimos aquí A Ubaté ¿Qué lugar ocupas en el Campeonato Nacional 2015, Carlitos? A veces quedo de tercero, de segundo y también de primero Me dijo tu entrenador Camilo Miranda Que estás ocupando el primer lugar en este momento en tu categoría Y cómo logras estar en primer lugar cuando no tienen pista en el Meta En Villavicencio Y estás en primer lugar ¿Cómo lo haces? Con técnica de la Villa Olímpica O sea, sin pista y con técnica Con los conos que tú dijiste ahorita Con los conos y con aros Y con ladrillos Y también hay unas cosas que se llaman Bonnie Hop Que no es hacer salto Salto con rampas Sino que solo es hacer como así Y levantar los pies Y puedes saltar Y entonces, así fue que yo aprendí a saltar Hacer mano al pedaleado Caballito Y todas esas cosas ¿Y cómo te sientes aquí en esta pista en Ubaté, en Peñamonte? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Y qué has fortalecido de técnica estos días que has estado acá? Eh, bien Ayer me caí Saltando el primer morro ¿Y ya hoy no? No Ya me lo salté por la mañana Entonces Así fui mejorando todas las cosas Bueno, Carlitos Saludos a toda la gente del Meta Del país, de Colombia El Meta Villavicencio se merece su pista de bicicross Que no tengan estos niños y sus padres Que invertir sumas de dinero Para irse a entrenar a otras pistas Aunque pues Peñamonte vale la pena Eh, pero el Meta, tu ciudad Se merece una pista Para que sigas sacando estos campeones Como tú Como Miranda Y todos los demás pilotos del Meta Éxitos y felicitaciones a tu familia Porque te apoyo en todo momento Sí Y yo soy de Estados Unidos Sino que mi papá, mi mamá Mi hermana nació en Venezuela Y yo nací en Estados Unidos Y a los dos Y a los dos nos trajeron para acá Mi papá nació en Cali Y mi mamá Nació en Cali también Bueno, un saludo entonces Para toda la familia internacional De la cual Carlitos es De Estados Unidos Saludos a todo el mundo Un saludo Despedida Carlitos Chao Chao